La Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos realiza la vigilancia durante estos días de semana mayor en restaurantes, hoteles, balnearios, discotecas y demás establecimientos del sector turismo, según informó este día la Subdelegación de la Verificación. La Subdelegación de Verificación se dio a conocer que la dependencia federal hasta el momento ha iniciado tres procedimientos en establecimientos de venta de productos de mar por no colocar los precios a la vista del consumidor, entre otras causas, además de quejas por no hacer válidas las promociones. ...los descuentos, no se le estaba dando la posibilidad al consumidor de que en caso de que ya estuviera llena realmente la corrida de descuentos, pues se le diera la opción de que se le respetara la siguiente corrida, entonces constatamos eso, se colocaron sellos y esta temporada hasta el momento no se ha detectado y tampoco se ha recibido alguna denuncia al respecto. ¿En este caso cuánto ascienden las multas por no respetar los descuentos a estudiantes y adultos mayores? En este caso las multas oscilan entre los 50 mil y los 100 mil pesos. ¿Se aplicaron? Sí, así es, se aplicaron, los procedimientos siguen, cada una de las empresas también tiene sus corporativos legales, incluso hay unas que ya están en juicio en unidad, ya en tribunales administrativos. También se anotó que la Profeco vigila los pesos correctos en básculas y que se cumpla con las ofertas prometidas al público. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.